Hola amigos, nuevamente encontraron con ustedes en esta fiesta de San Marco, el evangelista, aquel que en 16 capítulos presentó al maestro que caminaba con sus discípulos, los acompañaba físicamente y también espiritualmente, él con ellos caminando de entre ida y vuelta a Galilea para llevar el mensaje del Padre. Precisamente hoy el evangelio es del capítulo 16, después de todo lo que ha hecho en presentar a Jesús como el maestro que camina, que está siempre en camino, ahora el maestro vuelve al Padre y para volver al Padre quiere seguir caminando por medio de sus discípulos que hacen más discípulos, los que creen serán acompañados con signos, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Los apóstoles lo entendieron bien y entonces ellos fueron y comenzaron a predicar, dice el versículo 20, por todas partes y eran acompañados por signos, signos que manifestaban la gloria de Jesús, el resucitado, porque Cristo vive y sigue viviendo en medio de nosotros, de nuestras comunidades. Todo lo que está pasando en este momento sirve para que muramos con él y con él podamos resucitar sintiendo la compañía de Jesús a través de los signos.